Con la inversión de más de 12 millones de córdobas, el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario inauguraron un nuevo proyecto de agua potable en la comunidad indígena de Cascavila, municipio de Laguna de Perlas, en el Caribe Sur. Nosotros le estamos garantizando que tienen un proyecto para tiempo que ellos lo quieren tener. O sea, nosotros decimos que son 20 años, pero nosotros cuando hemos hablado con la comunidad siempre podrá ser mucho más que 20 años si ellos realmente respetan las condiciones que nosotros les hemos estado induciendo para esa situación. Asimismo, el gobierno garantizó la construcción de letrinas semielevadas y lavamanos para asegurar el saneamiento de la comunidad. 96 lavamanos, porque no es solo tener la letrina, sino decimos cuando van a usar la letrina queremos garantizar que usan el agua para la higiene. El agua es sustraída de un pozo de 16 metros, pasa por un proceso de clorificación y bombeo hacia dos tanques con capacidad de 10.000 litros de agua, que finalmente van a unos 121 usuarios. Este es un gran logro para la comunidad de Cascavila. Yo creo que con esto la comunidad del pueblo de Cascavila debe sentirse bien contento. Entonces con este proyecto se vino a fortalecer no solo la parte técnica, sino que la parte social con el comité de agua. La gente levantaba en la madrugada como las 12 de la noche, una de la noche, sacar agua y el que duerme no agarra agua. Ahora vamos a tener 24 horas. En el proyecto se garantizó empleo para 94 personas de la comunidad. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, Loca se vive.